¡Gracias! ¡Gracias 2018! ¡Compadres Barrio Arriba! ¡Chacayán! ¡Tres, tres, cortamontes, millonarios, llenos de regalos! ¡Cocinas, ollas, plazadas, tinas, relojes, casacas, pantalones, dólares! ¡Jala, cinta y rompe olla! ¡Al compás de dos, dos bandas! ¡Banda Filarmónica Tupac! ¡Conserván Perú! ¡Eguarás! ¿A qué vuelves? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué buscas sin para mí? Tú ya lo hiciste. ¡En escena la bella Giovanna Vargas! ¿Quién, quién, quién no ha llorado? ¡La gotita del folclor! ¡Cecilia Arias! ¡El gordo que quiero! ¡Mi corazón sobra! ¡El Chacayano de Oro! ¡Haztame diciendo que lloro por ti, carcelón y cuérez! ¡La nueva voz del Perú, Jennifer Rojas! ¡Baile total con los superauténticos del Perú! ¡A dónde más pueden llegar con mentiras! ¡Superauténticos Típica Tropical! ¡Domingo primero! ¡Domingo primero de octubre en el local Ferrer! ¡Toda la quebrada de Chaupi, Huaranga, Cerro de Pasco y el Perú! ¡Con Chacayano! ¡Chacayano! ¡Corazón! ¡Adiós!